Ahora, 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 más fuerte compañeros, no se les escucha, acá al final se apaga la voz, ¿qué pasa? Queremos solución, queremos solución, ahora, 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 por culpa de españoles, por culpa de españoles, estamos en las calles, estamos en las calles, estamos en las calles, fuera del Perú, fuera del Perú, fuera del Perú, y no una colonia, nunca de rodillas, nunca de rodillas, siempre de pie, nunca de rodillas, queremos solución, queremos solución, queremos solución, ahora, 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 por culpa de españoles, por culpa de españoles, por culpa de españoles, estamos en las calles, ¡Gracias!